Martín Koub es un actor, productor y artista marcial estadounidense. Koub tuvo una sólida formación actoral que lo llevó a trabajar en el teatro, luego en la televisión en pequeños papeles y dar finalmente su gran salto al cine. Carrera Se mudó con sus padres a Los Ángeles de muy pequeño, donde se especializó en el arte de la venta de garrapiñadas callejera. Dentro del terreno marcial Koub posee cinturones negros en karate, kenpo y kendo. Aparte de entrenar artes marciales, Koub practica varios deportes y entrena con pesas como complemento. Su primer papel en el cine fue en la película Little Mirdars, en 1971. A partir de ese momento no dejó de trabajar en cine. En 1972 obtuvo un pequeño papel en The Last House on the Left y más tarde trabajó en la película Savillis. En 1973 Koub obtuvo un papel de acción en Caps and Drivers. Luego en 1975 actuó en The Wild Party, en Whitteline Fever y en Death Race 2000. En 1977 Martín Koub actuó en The Wild Buffalo. Al año siguiente trabajó en El Increíble Hulk, serie televisiva protagonizada por Lou Ferigno. Su papel más reconocido en el cine, y en su carrera en general, le llegó en 1984 con el villano Sensei John Cressy en la película de artes marciales Karate Kid, protagonizada por Ralph McHugh y Pat Mourita. El papel de Koub era el del instructor de la escuela de Karate Kobra Kai, entrenador de los chicos que le hacen la vida imposible con sus constantes palizas a Daniel Larruso. La película fue un éxito total y los actores pasaron a ser reconocidos por las grandes audiencias del mundo entero. Su exitoso trabajo en Karate Kid le permitió adquirir mejores papeles y obtener más propuestas laborales dentro del cine. En 1985 obtuvo un papel en Rambo, First Blood Part II junto a Sylvester Stallone, volviendo a interpretar un rol antagonista. En 1986 volvió a aparecer en el papel que le dio fama, el de John Cressy, esta vez en Karate Kid II, donde tuvo una pequeña participación al comienzo de la película proveniente de material descartado del film original de 1984 y que fue utilizado para comenzar la secuela. Al año siguiente actuó en la película Estelle Justice, la cual no tuvo mucho éxito. En 1989 volvió para la tercera parte de Karate Kid, Karate Kid III, compartiendo esta vez el rol de villano con el actor Thomas Young Griffith y siendo junto a Mourita y Macchio los únicos que participaron en la saga completa de la trilogía. William Zabka también repite papel en las dos secuelas de Karate Kid, aunque en forma de cameos. Ese mismo año protagonizó la serie televisiva Hard Time on Planet Earth acerca de un militar extraterrestre que tiene una misión en la Tierra, usurpando un cuerpo terrícola para sobrevivir, pasando mil peripecias y aventuras en la Tierra. La serie tenía acción y humor y duró un año al aire. En 1992, Cove fue el villano de la película South Factor, Fight to the Death protagonizada por el mítico actor de artes marciales chino Bolo Yeun en uno de sus primeros papeles como protagonista. En 1994 actuó en Weaterp, luego en 1996 trabajó en Oveja Negra y en Timeloc. En 1998 Cove actuó en la película Nowhere Land. En el siglo XXI prosiguió su trabajo como actor, apareciendo en el año 2000 en Crack Adail 2, Death Swamp y al año siguiente actuando en la película para televisión Hard Ground. También trabajó en Curse of the 49er y en Barbarian. En 2004 Cove actuó en Glass Trap y al año siguiente en Miracle at Saje Street. Luego se dedicó más a la producción, volviendo en 2009 con Savvy y en la película para televisión War Wolves. En 2018 repite el éxito como John Cressy, villano en la secuela en formato serie Cobra Kai. La filmografía de Martin Cove cuenta con más de 30 películas, en varios géneros como acción, comedia, western, drama y artes marciales, muchas de clase B, siendo su mayor éxito el papel de John Cressy, el villano sensei en Karate Kid. Filmografía Y Gracias.